Hasta el momento no hay fecha definida para el regreso de los cruceros a Cozumel y Mahahual, aunque se ha mantenido un contacto con las navieras más importantes, Carnival y Royal Caribe, las cuales no han podido confirmar una fecha aproximada del reinicio de sus operaciones hacia el Caribe, así lo informó la secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Banenas. Sin embargo, mencionó que ya se cuenta con un protocolo para los cruceros, solo que ahora se tiene que adaptar a su comportamiento de burbuja, ya que se tendría que analizar adecuadamente. Esa es la expectativa, están trabajando para poder iniciar operaciones que iniciarán en Hawái y en destinos que tanto norteamericanos como que les generan mucho más certeza por ahora y que sí tengan lo permitido, pero por lo pronto no pueden anunciar ninguna ruta para el Caribe. Seguimos, seguimos en conversaciones, les decía yo la vez pasada que lo más importante nosotros ya tenemos protocolo, México tiene protocolo, lo elaboramos aquí en Quintana Roo para el tema de cruceros, pero es el protocolo de los destinos, se llama Local Destination, los puertos, ciudades turísticas que reciben cruceros. Estamos preparados, tenemos el protocolo hecho, adaptarlo al comportamiento de ellos que se llama comportamiento de burbuja, habría que analizarlo con cuidado. Uno de los criterios es que se tiene que dar una exclusividad solo a un grupo de turistas, medida que no podría realizar la entidad, así que la Sede Tour está analizando estos criterios que implementarán los cruceros en los protocolos para que ambas partes sean beneficiadas. Uno de los criterios, por ejemplo, los turistas que bajen en estos viajes de crucero tienen que de manera exclusiva estar dentro de una instalación, por ejemplo, zona arqueológica, algo que nosotros no podríamos operar, no podemos darle exclusividad solo a un grupo, tendríamos que hacer mecanismos para tener separados los grupos, eso sí es posible. De manera que estamos en la espera de conocer estos y otros criterios que están marcados por su protocolo para hacer las adaptaciones que podemos ofrecer y llegar a muy buenos términos en la medida en la que requerimos que se reactive esta actividad y que sea beneficioso por la cantidad de negocios, de empleos que genera en el Estado. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Cozumel cerró el 2020 con 1.1 millones de pasajeros recibidos en los cruceros, es decir, 3.4 millones menos respecto a los 4.5 millones que captó la isla en 2019, mientras que Majahual solo recibió 445.179 pasajeros. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notición Sila Fernández.